con un personaje que es caracterizado al 100% que es Hipólito Mejía. Entonces yo creo que eso nos hace un poquito de daño. Yo creo que si tenemos que recurrir a eso para poder hacer reír la gente, pues estamos muy mal. Miguel Vázquez, escúchame que me emitiese ese comentario, pero sigo y mantengo mi posición. Yo creo que hay que respetar, porque mañana va a aparecer otra película con Cacheito, haciendo de Leonel, y imagínate tú que la película se llame, no sé, déjame y quedarme callado para no meterme más en lío, pero es un irrespeto, es lo que me parece a mí. Que a lo mejor la forma se me... tú sabes cómo yo hablo. Sí, sí, sí. A lo mejor la forma no fue la adecuada, sí lo admito, pero sigue siendo un irrespeto al presidente Hipólito Mejía. Vamos a hablar de...